Ahora te reconozco mi vida Prenderás que ya no quiero más saber Si para ti no sé un corazón y un caruelo Un pobre ser que quiere nada aprecer No sé que no morirá en mi sesión Te vivo con su corazón amándote, amándote Brilla, y sin la energía Hermosa temor, así que sin jamás de hablar Brilla, y sin la energía Hermosa temor, así que sin jamás de hablar Brilla, y sin la energía Puede ser que quiere nada aprecer Brilla, y sin la energía Puede ser que quiere nada aprecer En mi sesión, así que sin la energía Y sin la energía Brilla, 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 y sin la energía grata, como estas querido Luis mas conocido como Elber Hermosa que lindo tenerte acá con este pocho que significa Bolivia, ropa amarillo y verde y los carcas y la maravillosa voz, el doble de Elber Hermosa en Yo Me Llamo, yo hoy ya profesionalmente formando parte de un grupo que es reconocido también en nuestra ciudad y en todo el país que es Rupa claro que si hermanos, ya nos conocen las actividades internacionales bienvenidos hermanos, felicidades yo he tenido la oportunidad de escucharlos en vivo y realmente señores es un show maravilloso, aparte de que disfrutamos de los éxitos, de los carcas ellos también tienen proposiciones propias claro que si hermanos, estamos conociendo estos temas y siempre cumpliendo nuestro propósito que es y eso se trata porque yo me llamo que puede cambiar la vida yo le tengo una sorpresa a usted ¿por qué? porque nosotros nos comunicamos con Elber Hermosa y él también hace la invitación pero que ustedes forman parte de Dios y ya muy bien lindo ah que bien querido ¿tú? ¿tú? hubo la oportunidad de compartir con Elber después de haber pasado por el programa claro que si hemos conocido a su casa pero es el pocho de los carcas este es el pocho original de los carcas de Elber Hermosa sí, sí, sí es un regalo es un regalo es un regalo es un regalo es muy importante para el ideal que lindo pero digamos que caracteriza a Elber con cariño a algunos que lo conocemos como el Sata es pura por Dios es como el juego de Lima querido querido Elber ¿y dónde están esas formas de cocha? ¡Vamos, arriba, arriba, esas formas! ¡Eso es! ¡Eso es! es idéntico oye, qué lindo ¿y cómo le pedirá a Doña Agüita, no? a Doña Benita pues es la Doña Agüita papá, yo soy más bonito venme un poca que es como me quiero de un poca pero pero yo sé que aquí tenemos una para ir de los Cárdenas, ¿no? ¿ah, sí? sí, porque lleva el alto de la Pesca Ocasana ¡ah, bien! ¡muy bien! ¡muy bien! ¡ah, cierto! sí, 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 sí ¡ah, en ella se inspiraron con cara bonita, ¿no? ¡felicidades! ¡ah, no, Marcela! ¡ah, no, en ella se inspiraron!